¿Está llegando? Sí Ya Subía ¿Está llegando? ¿Está llegando? ¿Está llegando? ¿Está llegando? ¿Está llegando? Trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uo! ¿Por qué me lo hice? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El Espíritu Santo ¡Vamos! yuh no 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 ah, yo no chinching ¿te viste? si no vamos ok vamos co ¡Suscríbete! 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 ¡No legends, eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!